Buenas tardes, en este momento vamos a hacer una nueva receta Esperamos que la disfruten, todos aquellos que la vean la puedan poner en práctica Y si sigan como decimos nosotros, al pie de la letra le va a quedar buena Porque son unos inventos que hacen mía que son maravillosos, son sabrosos En esta tarde vamos a hacer un frosting de mantequilla de maní para cubrir un bizcocho de chocolate Así que atentos al video Hola, se lo vamos a tratar de hacer por primera vez, si nunca lo he dicho Un peanut butter frosting para un pastel o bizcocho de chocolate En otro video se les enseñare como yo hago mi bizcocho Yo voy a usar una bolsa entera de, creo que son dos libras de azúcar en polvo Una barrita de mantequilla Le voy a echar un bote entero de mantequilla de maní Una, dos o tres cucharaditas de leche Vainilla Puro extracto de vainilla Le voy a hacer eso para decorar Y le voy a poner unos peanuts ahí ya Semillas de... Casi casi en polvo Para ponerla por encima Si vamos a empezar es batiendo la mantequilla Eso ya la mantequilla la dejamos a temperatura ambiente un par de horas O sea prácticamente ya está derretida Solo vamos a empezar con una velocidad bien bajita Samami Hasta que más o menos se haga bien cremosito Se va a cobrar más o menos unos tres o cuatro minutos No, me lo puedo aguantar ¿Aquí? Sí, sí Se va a cobrar un minuto Se lo vamos a empezar a echar al azúcar O sea ya más o menos unos cinco minutos Lo vamos a empezar a echar al azúcar Está cremosita Sí, vamos a empezar de poquito a poquito Está bajita Cuidame que no te vaya a hacer el fuego Ok Ahí, pasito, pasito Vamos a subirle un poquito la velocidad Para que se le ponga más cremosa Y le vamos a echar más azúcar Cada vez que yo le voy a echar el azúcar Esto se la bajo Para que no se espolvore por todo lado Vamos a echar un chispitito de leche Déjame un chispitito de leche Poquita Ya Que no quiero que me quede guau Esto ya que está más o menos junto Se lo vamos a subir otra vez Ya que no te coja los dedos Ya no queremos frosting Ya Halloween pasó No queremos frosting ensangrado O de dedos Se lo puede subir un poquito más Y ya le vamos a echar más azúcar Le vamos a hacer un poquito más De azúcar Para seguirlo creciendo Seguro que no está comiendo la consistencia De lo que hace un frosting Y Se lo hace Lo más ya le un poquito más Un poquito más de leche Ok Solamente le voy a echar la media bolsa de azúcar Porque va a ser suficiente Le voy a echar Más o menos como una cucharadita de vainilla De extracto de vainilla Está bien que sabrán Porque anyway El bizcocho va a ser de chocolate Y el frosting va a ser de quinoa No hay problema Que se ponga medio fruto Y el frosting va a ser de chocolate 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 Gracias por ver el video. 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 Así va. Rainbow. 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 Bye. Bye. Have a good night. Love yous all. Keep watching my videos. I'm Gipsy's Craven. Bye bye. 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 Bye bye.